Hola, buenas gente. Estamos aquí en un vídeo especial, como bien se va a llamar en el título, que no lo he puesto, pero bueno, se va a llamar así, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo explico este vídeo. A ver, pues resulta que hoy estaba por la mañana, bueno, por la mañana, algo y pico o tal, estaba viendo vídeos de YouTube, ¿no? Entreteniéndome y haciendo mis cosas, ¿no? Y pasando el rato, ¿vale? Y resulta que he visto que de repente el virus HD, creo que es virus HD 2017, si no me equivoco, ¿vale? Estaba en directo, ¿vale? Entonces resulta, un segundito, se ha quitado un montón de audio, todo a poco, ¿vale? Pues eso, resulta que el hombre, pues no le veo ahí en directo, ¿vale? Y le he visto que estaba, que no tenía ningún aviso, o sea, no estaba, no había nadie viendo el directo, ¿vale? Entonces, ¿cómo explicarlo? Me he sentido mal en el sentido de sé lo que es eso, ¿vale? Yo también lo he pasado, yo he metido muchísimos vídeos todos los días, jugando no sé cuántas horas, ahí hablando como un subnormal y explicando y no sé qué, y que no te vea ni Dios, ¿no? Y no sé, no quiero decir con esto ni que, joe, es que el humero sería superior y no sé qué, no, 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 al revés, me he sentido muy... muy avergonzado, muy, o sea, no avergonzado, sino muy identificado, coño, no sé qué es la palabra, ¿vale? Y entonces, pues, resulta que he dicho, coño, digo, a mí me echaron un cable, ¿sabes? Un chaval que lo tengo yo aquí en canales de favoritos que tenéis a Solid y a TheQs, que se llama el chaval, ¿vale? El chaval era un youtuber pequeño, ¿vale? Pero hice un vídeo explicando y poniendo mi canal y no sé qué, y yo me acuerdo que en esa época yo tenía una mierda de suscriptores, no sé, tenía 8 o 9. Y gracias a él, joder, no sé, me dieron, no sé, en dos días o en tres días gané 20 o 30 suscriptores, eso fue como explicártelo, eso no tiene ningún calificativo que os pueda decir, o sea, es una sensación tan, oh, es increíble, o sea, no sé, casi mejor que te toque un Ferrari, te lo digo de verdad, ¿vale? Cuando te dedicas un poco a esto, ¿no? Y quieres un poco estar en este tema y tal, por lo difícil que es ganar gente o que te vean o ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente quiero hacer este vídeo, ¿vale? Después de esa reflexión del humero por sus cosas, ¿vale? Es para, bueno, pues intentar echar un cable a estos suscriptores que tienen también un canal de YouTube y, bueno, pues como todos, pues no somos nadie, ¿no? Pero bueno, si entre todos nos podemos echar un cable entre los pequeños, ¿por qué no, no? Entonces, bueno, yo voy a dar mi granito de arena, creo que me parece que es lo correcto, ¿vale? Entonces, bueno, yo no sé poner lo de los links y su puta madre, todos los canales y tal, ¿vale? Porque soy un puto retrasado, como ya sabéis. Y yo estas cosas, pues, pues es lo que tienen, ¿no? Pero bueno, supongo que luego me contestarán en los comentarios, supongo casi todo el mundo. Entonces, con lo cual, luego le podéis dar un clic a su comentario, o sea, sí, a su nombre y entonces directamente os llevará a su canal, ¿no? Pero sí que voy a decir los nombres de todas las personas, ¿vale? En este caso, pues, bueno, tenéis a VirusHD 2017, creo que se llama. Y si no es VirusHD, ¿vale? El chaval, bueno, parece un chaval majo y tal, y bueno, sube contenido y eso. Y bueno, pues si queréis pasaros por ahí y os lo veis y os apetece y tal, pues bueno, pues ellos ganan y vosotros ganáis, ¿no? Tenéis más contenido y ellos, pues, tienen un suscriptor más o lo que sea, ¿no? Bien, luego tenéis otro chaval que creo que es Nigel1985, ¿vale? Si no me equivoco, ¿vale? Que también tiene canal, si no me equivoco. Y creo que también es amigo de Zombo. De Zombo Land YouTube, ¿vale? Que bueno, Zombo ya me imagino que a alguno le conoceréis porque se ha pasado bastante por aquí y se pasa de vez en cuando y, bueno, comenta alguna vez y tal. O sea que creo que es alguien más o menos, entre comillas, conocido, ¿no? En el canal. Entonces, bueno, pues que sepáis que, bueno, pues que tenéis esos tres chavales, ¿vale? Luego, por supuesto, está también el Happy 3, ¿vale? Que bueno, yo creo que es más grande que los demás y tal. Pero bueno, yo creo que también es bueno decírselo, ¿vale? Porque el chaval, por ejemplo, también sube DVD, sube bien Estreze. Creo que tiene un punto también el chaval. O sea que yo creo que, bueno, si lo queréis pasar por allí, pues si os gusta, pues ya sabéis, ¿vale? Y luego, por supuesto, el Tito Soliz, ¿vale? Que es el puto amo del universo. Lo que pasa es que últimamente no sube DVD y al final me voy a cargar con él. Buarísimo ese Soliz que me va a escuchar. Y ahora mismo, básicamente, pues serían esas personas, ¿no? Si no me equivoco, no creo que haya ahora mismo así. No recuerdo mal, ¿vale? Si alguno está por ahí y tal y, bueno, sois gente que a mí me suene del nombre y tal y eso y queréis hacer, entre comillas, spam, ¿vale? A mí me saldrá como que me estará haciendo spam y si lo quiero aceptar o no, yo por supuesto le daré a aceptar, ¿vale? Si os conozco, si no, borraré, ¿vale? Entonces no es tampoco un vídeo para hacer spam a cualquiera, sino simplemente, bueno, un algo personal mío y unas ideas mías, como ya os he comentado al principio, ¿vale? Y, bueno, y simplemente pues un día me sale a hacer este vídeo y, bueno, lo hago con mucho gusto y nada. Y eso es todo, gente, ¿vale? Sé que para muchos dirás, pues voy a ni hablar de vídeo, qué tal, qué tal, qué tal, pero bueno, si el día de mañana hacéis algo de esto o intentáis o ciertas cosas que tal, lo entenderéis, ¿vale? Así que nada, gente, espero que alguno os guste y, bueno, pues que os lo paséis mejor y que tengáis más contenido en diferentes canales que siempre es bueno conocer cosas y gente, ¿vale? Así que nada, gente, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.